En este mensaje, la Madre María nos habla de la profunda transformación de nuestro mundo y corazón. Mis queridos hijos. Soy María, el principio divino de la encarnación femenina realizada. En este ahora, durante décadas, y mucho tiempo más, han estado experimentando a una profunda transformación en su mundo, como así también, en sus propios corazones. Para alegría del Padre Dios, estás experimentando tu vida de acuerdo a tu diseño de libre albedrío, también, porque pronto todos serán verdaderos seres libres. Has experimentado tu vida, y sigues haciéndolo, con todo lo que era, y es posible hacerlo, incluso a veces, a más allá de tus límites. En este ahora, puedes estar sufriendo los resultados de esta locura, como los de la codicia, por tu necesidad de poseer, sin embargo, todo, pertenece a todos. La vida es abundancia, y tú eres creativo, entonces. ¿Por qué tratas de acumular, de engañar, de querer traicionar a tus aspiraciones más profundas? Muy pronto, todo, y mucho más, les será dado a todos. Permanece atento a las situaciones que se te presentan en estos tiempos de transformación. Los viejos patrones ya no pueden mantenerse, los antiguos paradigmas se están deshaciendo para dar paso a la novedad de la nueva tierra, en la cual todos han venido a vivir y por la que algunos de ustedes están luchando con valor. La nueva tierra, solo puede surgirles de un corazón lleno de amor, solo puede emerger de la verdad, recuerda, que tú eres amor y verdad. El poder ha emborrachado a muchos, y los ha hecho olvidar de la esencia profunda que son en su interior. La necesidad de poder de ser alguien, y de ser reconocidos, hizo que se expresarán a través del ego, una herramienta útil que les permite funcionar en el mundo. El ego no es un enemigo, sino su aliado y cómplice, solo requieren mantener el control de sus aspiraciones, y de sus deseos, para no ser arrastrados por el torbellino del poder. Un ego mal usado se llena de orgullo, y solo puede llevarlos a excesos incontrolables. Tienen que encontrar la dulzura bélica de la energía femenina, porque estas frecuencias son una energía de coraje, y creatividad, y de una intuición correcta. Asegúrate, de que los principios con los que ejecutas tu vida, no dañen a nadie. Sirve con inteligencia a los intereses de los demás, para la evolución de cada una de las almas. TENGAN PRESENTE, QUE TODO EN EL CURSO DE SUS VIDAS, ES PERFECTO. TENGAN PRESENTE, QUE TODO EN EL CURSO DE SUS VIDAS, ES PERFECTO. TODO TIENE UN PROPÓSITO, PERMÍTETE DESARROLLAR A CUALQUIER TRABAJO, DESDE TU CONSCIENCIA, Y CORAZÓN. SIN LA CONEXIÓN A TU CONSCIENCIA A TRAVÉS DEL CORAZÓN, PERDERÁS A TU LIBERTAD, A TU LIBRE ALBEDRÍO, Y A TU HUMILDAD, Y CON ELLO, A TU CONEXIÓN CON LO DIVINO. TRABAJA PARA CONOCERTE A TI MISMO DESDE TU PROPIA VERDAD, PORQUE MIENTRAS MÁS ELIJAS DESDE TU CORAZÓN, EN TODAS TUS EXPERIENCIAS, MÁS ALIGERARÁS A TUS RECUERDOS Y ALIVIARÁS A TUS HERIDAS, TE ACERCARÁS MÁS A LA VIBRACIÓN DIAMANTE QUE YA ERES. ABÓCATE A LIMPIAR TU DIAMANTE, PÚLELO Y TÁLLALO, ASÍ FINALMENTE, TE REBELE A TU BRILLO DIVINO. QUERIDOS HIJOS, ESTE AHORA ES EL MOMENTO DE LA REUNIFICACIÓN DE SUS POLARIDADES. EL PRINCIPIO FEMENINO DESDE EL CUAL LES TRAIGO ESTE MENSAJE, ES PARA QUE SE UNAN CON GENTILEZA, Y DETERMINACIÓN AL PRINCIPIO MASCULINO, QUE LES PERMITIRÁ ACTUAR EN EL MUNDO CON BENEVOLENCIA, PERO TAMBIÉN CON FIRMEZA. TODO ESTO ESTÁ EN TI, ES LO QUE TE PERMITIRÁ NIVELAR A LOS DESEQUILIBRIOS DE TU MUNDO INTERIOR, Y A TODO LO QUE TE HACE VIVIR ALGUNAS VECES CON DESARMONÍA. ESTOS DOS PRINCIPIOS DIVINOS, ES LO QUE LES PERMITE PERMANECER EN SU VERTICALIDAD, Y ACLARAR SU CONEXIÓN CON LA FUENTE. CAMINA POR EL MUNDO, AVANZA CON UN CORAZÓN FELIZ HACIA LA GRAN LIBERACIÓN QUE ESTÁ OCURRIENDO. SE VALIENTE, PORQUE ESTOS TIEMPOS DE LA VERDAD, REQUIEREN DE MUCHO CORAJE DE TU PARTE. TODOS SON MUY AMADOS, Y ESTÁN ACOMPAÑADOS EN ESTA TIERRA, Y A MÁS ALLÁ DE ELA, POR TODAS LAS DIMENSIONES, TODOS LOS PLANOS, Y TODOS LOS PUEBLOS CELESTIALES. CON AMOR, SOY LA MADRE MARÍA, A TRAVÉS DE VANESA ORIA. LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE ESTE MENSAJE SON ALTAMENTE RECOMENDABLES. HA LLEGADO EL MOMENTO DE IRRADIAR EN UNA ESCALA MÁS GRANDE, A ESTAS NUEVAS ENERGÍAS, PORTADORAS DE ALEGRÍA. HA LLEGADO EL MOMENTO DE IRRADIAR EN UNA ESCALA. HA LLEGADO EL MOMENTO DE IRRADIAR EN UNA ESCALA.